La necesidad de la presencia de las Fuerzas Federales es muy bienvenida en la provincia de Santa Fe. Es algo que habíamos conversado con el Presidente, estando aquí el Presidente en el día de Rosario, Capital Alternativa, fue muy claro. La Nación no puede permitir que esto pase en su territorio. Y la ayuda la pedimos y la hacemos explícita, porque por sí solo, con nuestra institución policial, no podemos enfrentar la magnitud del desarrollo de estas organizaciones criminales. La policía de la provincia de Santa Fe entró en una etapa de cambios profundos, que no tiene vuelta atrás. Hasta aquí ha habido jefes que se han retirado, que parecían condecorados cuando la institución policial estaba todos los días más degradada y la gente con más desconfianza. Hoy, muchos de ellos están condenados y presos. clara señal de que no hay impunidad, clara señal de que se ha marcado una clara línea divisoria. Y el grueso de la fuerza está en ese camino y tiene todo nuestro respaldo el camino de la prestación plena de su vocación de servicio y el cumplimiento de la ley. Con lo cual, allí no hay vuelta atrás, hay una transición necesaria en la formación, en el equipamiento, en su capacitación y en la incorporación de nuevos agentes. 1.600 este año, 2.500 el año próximo. Recuerde usted que cuando ingresamos, se retiraron 1.000 e ingresaron 400. Eso también habla las claras de que hay un antes y un después. Necesitamos más gente en la acción de prevención, más gente cuidando a nuestros vecinos y esa instancia de transición la vamos a hacer en el mejor tiempo posible, con el mayor nivel de capacitación y de equipamiento y para eso es clave que la Nación, en esta parte central de su territorio, esté ayudándonos plenamente con el pleno ejercicio del poder de Policía Nacional. Las charlas con el gobernador me llenaron de datos que tenía el primer día, el mismo día que asumí. Y al día siguiente me junté con el jefe de la gendaría y con las otras fuerzas y charlamos de lo que se hace. Precisamente habrán visto que no... A cualquiera de nosotros que formamos parte de esta rara avis de la práctica de la política, nos gusta hablar y contar las cosas. Sin embargo decidimos que no se hablara en el día de hoy porque me parece que se han hablado demasiado y se ha cumplido o no se ha conseguido objetivos o concreciones lo suficientemente importantes. Decimos hacer lo revés, vamos a ponernos a trabajar y ver cómo podemos resolver este tema. Lo que decidimos entonces son 575 efectivos de la Gendarmería Nacional de nivel que vienen a trabajar a este lugar. Como dijo ayer el Ministro de Seguridad, no vienen y se van, vienen a quedarse. Por eso la creación de esta región, yo le llamé en algún momento por mi antojo el destacamento, pero que en definitiva es una región, es un poco más importante, un poco más profundo que lo que estamos haciendo para trabajar en serio con todo lo que ustedes saben que están generando complicaciones en la ciudad y que nosotros tenemos que ponerle fin a ese tema con la ayuda de un montón de otros participantes de otros poderes que en líneas generales contamos y sabemos que vamos a contar con su tarea. Así que bueno, creo que ese es el objetivo perseguido de entrada.